¿Qué onda abuela? Feliz cumpleaños Te escribí una rolita, déjate la canto ¡Ey abuelita! Deja de molestar No me importa ni tu artista, dice que no te puedas ni limpiar Dame mi domingo para irme con mis amigos A pistear, ¿qué te pareció? ¿Me vas a festejar mi cumpleaños? Tu cumpleaños fue ayer abuela ¿Entonces me podrías llevar por un pastelito? Simón abuela, nada más Apúrale que tengo cosas que hacer Apúrale No me pegues Abuela, ¿quieres tu pastel, sí o no? Córrele, córrele Córrele, abuela Muévete, muévete Con permiso Va a pasarla ¿Por qué le preguntas si está bien? Ella está sana ¿Por qué? Es mi abuela Es mi abuela ¿Por qué indefensa? Porque la vienes maltratando No la vengo maltratando No quiere avanzar Es su cumpleaños y necesito comprarle un pastel No, pero no tiene... A veces lo ha comprado aquí ¿Se lo compran ustedes? No, no, tú ve Abuela Córrele, abuela Tú ve Y aquí está esperando No, es mi abuela Necesito llevarla por su pastel Córrele Córrele ¿Por qué tranquilo? Es mi abuela Abuela Dale Dale ¿Qué pasó? Es mi abuela Es mi abuela Es mi abuela ¿Cómo le estoy haciendo? No la ves a sueldad Tranquilo cuando menos Para que la acompañe O hazlo cuando menos Tranquilo Es mi abuela Es muy lenta, güey Guacha, guacha Haz que camine Haz que camine, güey Haz que camine Camínale Camínale, señora Camina Camina ¿Por qué? Es mi abuela Es mi abuela Es mi abuela Haz por allá ¿Por qué? No, no, déjala No, déjala Es mi abuela Tú camina ¿Usted le va a comprar su pastel? Yo le compro Si no te acalmaste Vamos a reventar el hocico entre todos Por favor ¿Le van a comprar su pastel a usted o qué? Sí, órale ¿Qué, perdón? Ya ¿La patrulla qué? Va, va, va ¿Pero quién la va a llevar? ¿Tú la vas a llevar? No me jales No, no, no No me toques, carnal ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo la estoy mal Por eso No es tu abuela No es tu abuela, carnal Permítame Mira, un reflejo es así ¿Sí? Ajá Camina este paso para acá Y el otro Camínale, abuela Tranquila, tranquila ¿Qué haces aquí, abuela? Vete para allá Vete para allá Me estás avergonzando Vete para allá 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 Es que me avergüenzas Me avergüenzas No es mi abuela Es la que limpia Es la que limpia la casa Es la del mandado Ella carga el mandado Y todo eso ¿Qué tal, bailo? Hola, ¿cómo estás? Estás muy guapita Y quería venir a pedirte tu número Estoy... ¿Mande? Es mi abuela Vete para allá, abuela Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá Me avergüenzas, abuela Vete para allá ¿Me vas a dar tu número? ¿O qué onda? No No, ¿por qué le traigo? ¿Es mi abuela? Es mi abuela Vete para allá, abuela Por favor Ahí estamos No me vas a dar tu número ¿Verdad? No Vamos Correle Hay que llegar O sea, sí ¿Por qué no? Pues es mi abuela No me... Es su cumpleaños Y la tengo que llevar Es su cumpleaños Oye, no ¿Por qué me pega? Es mi abuela Es su cumpleaños Es su cumpleaños Y tengo... ¿Qué te pasa? Es su cumpleaños Tengo que ir a comprarme un pastel Pues justamente Ay, vi por eso Es una zorra Es una zorra Oye, ¿qué te pasa? No lo ofenda Es su cumpleaños ¿Tú le vas a comprar el pastel? Y yo se lo compro ¿Y por qué se lo vas a comprar? ¿Tú con qué dinero le vas a comprar? Apenas tenemos nosotros Ella no te lo va a dar Es mi abuela No te metas en mis asuntos Correle Abuela Ey, vámonos, vámonos Es mi abuela Dale, dale, abuela Mande Abuela Es mi abuela, es mi abuela Dale Camínale, abuelita Ya, por favor Vámonos, vámonos Vámonos Es mi abuela Es mi abuela Es mi abuela No se metan en mis asuntos ¿Por qué le van a hablar a un policía? Es una persona que yo Simplemente por hecho Pero pues vive conmigo No vive contigo Dale, abuela Por favor Abuela Bueno, entonces Se las dejo Y me voy a llevar Algo de dinero de ella No, y luego Le vas a robar Dame Pues es que yo necesito Ir a pistear Dame, dame, dame dinero Abuela Dame dinero, abuela Abuela Oye, te la puedo encargar Cinco minutos Y ahorita regreso Cinco minutos Ey, ey Voy a comprar unas caguamas Ahorita regreso Está bien Ahí quédate No molestes Aquí se va a esperar Sí, sí ¿Es su hijo? No, no, no No Ya me voy Eh, no lo voy a esperar aquí No, yo me voy Eh, espérenlo aquí No Ya me voy Señora ¿Qué quiere? Ya me voy Si quiere, siéntese aquí Ahorita lo esperamos las dos ¿A quién? A su nieto ¿Cuál nieto? El muchacho que lo dejo aquí Siéntese aquí, mire Aquí ¿Aquí? No No, no Aquí, mire Ve mi mano En su mano Me sienta en su mano En su mano Me sienta Ve mi mano, señora Aquí A ver Ajá Señora Ayuda Señora, está bien Ay, tenora Ay, tenora No apodan a su pene o a su vagina Vamos a verlo El castigador ¿Por qué? Porque Es salvaje No, no sé Yo no apodo a mi pene La anaconda